Ven, te llevaré a mi casa. No. No seas tonta. No te dejaré aquí sola. ¿A dónde vas, Yagmur? ¿A dónde vas? Iremos a la estación de policía y le diré lo que hice. No digas tonterías. No tenemos que hacer eso. Nadie vio nada. Les explicaré entonces para que sepan lo que hice. No lo harás. No dejaré que arruines tu vida por un error. Ya todo está arruinado. Basta. Nada se ha arruinado, Yagmur. Escucha. Primero veremos cómo está Varish. ¿De acuerdo? Yagmur, no te preocupes. Todo estará bien. Calma. Todo estará bien, cariño. Calma. Tranquila. Todo pasó por culpa de Kerem. Todo pasó por ese desgraciado. Nunca le habría hecho eso a Varish. Jamás haría algo así. ¿Por qué lo hice? Solo fue un error, Yagmur. Me alegra que hayas llamado. Me entretuvo la película. ¿Estás seguro? Hice lo que pude para quedarme despierta hasta el final. Tan mala la encontraste. Ya lo creo. Al menos me hizo salir de casa. Sí, tienes razón. Es verdad. Me hizo bien despejarme un poco. Y hace tiempo que no salí al cine. No. 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 Me pregunto qué estará haciendo mi amiga Yale. Sabes, Demet, tú eres una gran mujer. ¿Y de dónde salió eso? De otra forma no me explico por qué sigues siendo amiga de Yale. Olvidé esos viejos asuntos. Elegí perdonar. ¿De verdad lo hiciste? Así es. ¿La perdoné? No soy el tipo de persona que guarda rencor. Además, piénsalo. ¿Cómo pudo haber vivido con ese peso durante años? Con toda esa preocupación, agobio y tristeza. Creo que es mejor perdonar. De verdad. Tienes razón. También creo que deberíamos perdonar. Pero a veces las personas te afectan tanto, te alteran tanto, te lastiman tanto, que no es tan fácil hacer algo así. Taifun, ¿tienes algún problema en tu casa? No. O sea, no se trata de mí. Mi suegro y mi suegra no me quieren mucho. Han pasado muchas cosas. Pero no importa. Como sea, son cosas mías. Ay, no digas eso. Yo puedo escucharte. Dime. Habla. Soy buena escuchando. Eso es lo que dicen. Así que dime. ¿Vas a contestar o no? Es la señora Beise. ¿Qué le digo? Contesta. Pero no le digas lo que pasó. Hola. ¿Cómo estás, señora Beise? Yo estoy bien, gracias. Pero me preocupa Barish. Lo llamé y no contesta. ¿Por casualidad está contigo? Claro. Por supuesto que sí. ¿Dónde más podría estar? Queríamos tomar un poco de aire fresco. Eso es todo. Ah, Kerem, ¿por qué no le dices que le daré una lección cuando regrese a casa? Pero ¿para qué se enoja? No pasa nada. Queríamos salir a divertirnos un rato y se nos pasó la hora. Dale el teléfono a Barish, por favor. ¿Y para qué quiere hablar con Barish si me tiene a mí? ¿O es que no quiere hablar conmigo? Eres un diablillo. No hay nada que no puedas arreglar con tu dulce voz, ¿cierto? Sí, es verdad. ¿Sabe? Hablando de eso, esta noche Barish se quedará con nosotros para que lo sepa. Está bien, que se quede. Un beso para los dos, pero cuídense mucho y no hagan tonterías, ¿oíste? No se preocupe. Le mando un beso. Adiós. Por un tiempo estuve muy mal. Querían llevarse a él a lejos de mí. ¿De verdad? Después de la muerte de mi esposa... Yo estuve muy mal, Demet. Quería mejorarme. Por mi hija me aferré a la vida. No quería perderla. No debió haber sido fácil. Claro que no lo fue. Demet, yo tuve un periodo... Muy oscuro en mi vida. Me cuestionaba... ¿Quién soy? ¿Qué soy? ¿Hacia dónde voy? Lo bueno es que todo eso... Ya terminó. Aquí está. Ay, perdón. Quise preparar unas galletas con mantequilla de maní para ti. ¿Ah? ¿Y cómo fue que pasó esto? Ay, no seas pesado. Quería complacerte, hacerte feliz un poco y que te sintieras más cómodo. Eso es todo. ¿No es porque soy director ahora? No. Ah, cariño, disculpa. Es que... Después de tantos años me promueven a un puesto de dirección. Pensé que se trataba de mi carrera y que por eso estabas feliz. Ah, cariño. Escucha, lo siento. En serio, no fue mi intención. Lo lamento. Estaba pensando en otra cosa. Tú querías que hiciera algo sobre mi carrera. Bueno, lo hice. Pensé que estarías feliz porque llegué a ser director. Creí que era por eso. Está bien. No hay problema. Ahora me siento como un idiota. Ay, no digas eso. Pero lo soy. No le digas eso a mi esposo. Al menos déjame probar esto. Solo espero que me hayan quedado buenas. Ah, mi diente. Ay, mi amor. Me tienes preocupada. Llámame cuando recibas este mensaje. Todavía no termino. Te veo mañana. ¿Y si entramos a ver? ¿Cómo salió? Él se encuentra bien. No hay peligro. No es una herida profunda. Solo penetró la piel. No alcanzó a comprometer ningún órgano importante. ¿Entonces no es necesario que lo llevemos al hospital? No, no. Para nada. Ya limpié toda la herida. Suturé. Y la herida se arrobian. No hay ningún problema. Qué bueno. ¿Puedo verlo? Sí, claro. Escucha, Kerem. Que sea la primera y última vez que te ayudo. Terminaremos mal si vuelves a ponerme en una situación tan complicada como esta. Mejor cállate, ¿quieres? No harás nada. Porque si lo haces, voy a abrir mi boca y tendré que decirle todo a la señora Emine. ¿A dónde sales de noche, con quién vas? Así que por eso, mejor cierre la boca. Y hasta la próxima. ¡Gracias por ver el video!